A lo mejor ellos intentaron ser streamers o algo así, pues no les fue muy bien y se están resentidos o algo, pero no hay falla porque ya sabemos cómo funciona. ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, oh! ¿Cómo no me mató, chavito? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Chavitos! ¡Chavitos! Pues no manches, casi me quiebran ustedes tres. ¿Cómo de que no? ¡Chavito, soy tu fan! También. Yo también soy mi fan, porque me la rifo bien, machín. Ah, no es cierto. A ver... ¡Gracias, este! A ver, otra del chavito reclutando en vivo. Simón, en vivo. En vivo y en directo, mi chavito, muchas gracias. ¡Ah, no man! ¡No manches! Ya, ya me da igual si gano, no chavos, ya me da igual si gano de aquí hasta el jueves o... ¡Ah, no! Sí, mañana es jueves. A ver, a ver, a ver. Jeje. Muchas gracias, muchas gracias, este... ¡Ay, en BCK por esas otras siete mil! ¡No manches! ¡Ay, canijo! Me voy a fletar un papure. Me voy a fletar un papure. Atentos. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡La cámara! ¡Chale! ¡No jale la cámara! A ver... ¡Caray! ¿Qué le pasó a la cámara? ¡Ah! ¡Me odio esto! ¡Ay, no! ¡No jaló! ¡No jaló el papure! ¡Ah! ¡Chale! ¡No manches! ¡Se descompuso esta cosa! ¡No manches! ¡Se descompuso esta cosa! ¡Ah! ¡No manches! ¡Ya voy a comprar otra cámara! ¡Porque esta falla! ¡No manches! ¡Sí! ¡Hasta sudé del baile! ¡Que me aventé! A ver... ¡Volver! A ver... ¡Volver! ¡A ver! ¡Volver! Simón, gracias Javier Pese por esas 50, muchas gracias Muchas gracias por esas 7000 estrellas No manches Ando, 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 ando Ando bien alucinado mi chavito Hasta parece que ando con mi compa El Benjadel, con Aleph, el que se moneaba En los baños Vientos, vientos Esta, esta, esta partida va pa'l AIM, BCK O el Mendoza Aymar, como sea Como se pronuncia, como se quiera llamar Esta tiene que ir pa'l, sí o sí O sea, no, no me puedo Vientos, vientos Solo los que no decimos mentiras Pudimos ver el papure Así es Pero es que lo que me dieron de beber Ando super loco Marihuana de mi cerebro Hasta veo ognis bien zafados No manche No sé por qué no he visto eso Ah, ya entendí Es que se quitó solamente La cámara para los suscriptores O sea, el papure lo vieron Este Todos, excepto Los que no son suscriptores Los que son suscriptores de aniversario Ah, ya entendí Con insignia de tres años Sí, es solamente para los suscriptores Que tienen insignia de tres años Ojo, puro Ya, todos andan disparando desde sus carros Ah, vigilante ocho Venimos a una zona Les voy a enseñar Este truco Está bien locote, miren Uy Uh Duhini A ver, a ver, a ver Uh, andaban bien nutriditos A ver, traía placas A ver, a ver, a ver Ah, qué rico A ver, a ver Echa, 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 echa Echa, echa Este no, no Ah, ven, traía la M13 Chipocluda No, esta no es la Chipocluda ¿Por qué dice que es la Morningstar Y no es? Vientos, vientos, vientos Les voy a enseñar este truco Chavos Vean nomás Si traen el potenciado Y le vuelan aquí Si traen el potenciado Y le vuelan aquí Vean, vean, vean Le vuelan Y atraviesan el techo Che, espero no le digan a nadie Va, 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 va Ahí está, ahí está Ahí está Un truquito Un truquito, chavos Para los que Para los que no se lo sabían Vean A gusto A gusto No, no le digan Activision No le digan Activision Que yo se los Que yo se los pasé Si los Activision Pregunta Yo les dije Que no lo hicieran Ok, ok Confío en ustedes, chavos De que van a usar ese truco Con mucha responsabilidad Y más que nada Para decirles a sus A sus compañeros de equipo No te pases por ahí Así Si ven que su compa Se pasa Muy rápido De ahí Del piso Para el segundo piso Para el tejado Lo sacan del squad Y lo reportan Que no puede hacer eso No autorizo Andale No autorizo Uy Chavito De nuevo Otro ASMR Please No amigo Ya no Ya los ASMR Ya pasaron de moda Me acuerdo que yo Era de los enfermitos Loquitos Que se ponía A ver ASMR De comida Porque Nomás los veía comer Y yo decía Echarle Que rico Uy Que no había Para ir a comprar Comida De la chida Del McDonald's A ver Muy bien Muy bien Ojalá comiera Andale Ojalá comiera ASMR Con Nicocado Yo veía uno Que se llamaba Sak Choi Es como un coreano Está bien guapo Pero si así Le aplicaba Cuando 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 Uy Era Era como Muchos dicen Que Que Digamos Como que Eso me ayudaba Con la ansiedad Que me daba Que me daba Hambre Quería comer Y ya veía Esos videos Y Y Vientos Vientos Muchas gracias Por esas otras 6500 Estrellotas No manches No manches Ahora si te la rifaste Gracias por esas 6500 Estrellas Muchas gracias Muchas gracias Ni yo Ni yo Ni yo Me la ando Creyendo Oye No manches Ah No ma Hasta se me está Torciendo El hocico Se me están Cerrando Los ojitos De De la emoción Ahora sé Lo que sentían Mis hijos Uy 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 A ver A ver Te imaginas Que te reembolse No digas eso Él no Él no ha hecho eso Él no Él no haría eso Ese papu Yo Yo lo conozco Muchísimas gracias De la rifaste Ahorita sale el papu Esperemos que ya El audio esté bien El audio Y el video Esté todo bien Vamos a decir Al ingeniero Le vamos a hablar Ahorita al ingeniero Del politécnico Para que venga Y le Le ponga bien El video Para el papuro Muchas gracias Carnal Por esas 6500 estrellas Aparte Las que ya te fletaste Hoy Muchas gracias Mañana el bote El bote de yogur Del refrigerador Dejará de tener frijoles Y habrá yogur Ándale En la caja De galletas Va a haber galletas Y no Y no hilos Y agujas Ya no van a comer Chetos Tus hijos Tampoco 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 Exagere Chavito No manches Los chetos Ni que me hubiera ganado La lotería No manches Tampoco Tampoco Ni que me haya hecho Hijo Del Salinas Pliego A ver A ver A ver O trae la mítica El papu Se desvaneció En el aire Cayó Suavemente